El comercial para decirles, tenemos un buen de notas, pero tenemos, tenemos ya a nuestros invitados para esta, para la mesa de todos los martes a Ramiro Padilla Tondo, escritor, analista y parte de la familia financiera de, de, de la familia de analistas de Sin Censura. Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contento, escuchando. Te digo que estas últimas semanas han sido como de comedia involuntaria, Marco Cortés, Ochiltos, ellos, los ministros de la Suprema Corte, que ellos están más del lado de la tragicomedia, pero bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido Paco? Estos cuates no aprenden. Y tenemos también a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar, Seguridad Nacional, y también, bueno, es parte de la familia Sin Censura. Abogado, ¿cómo estás, César? Un saludo mío, y ahí te saluda directamente Ramiro. Ya digo, Paco, un, un, un gran saludo ya, Ramiro, ya estuvimos platicando por ahí, ya sabes que somos como comadres, eh, eh, en la reunión previa aquí al programa, y estamos ahí platicando, siempre es un placer estar con él, y es un placer estar contigo, que aunque estás luego en otros espacios, me encanta escucharte, muy buena, esta entrevista con Astillero, la verdad es que me gustó mucho, eh, me gusta mucho tu forma de, de hacer narrativa, de platicar, la verdad es que, me confieso, soy tu fan. Algún día les voy a confesar que ahí tuve que innovar por cuestiones de impreparación, pero, pero, ¿qué les parece si hoy aprovechamos, hoy empezamos con César? Porque tiene un tema que abarca el título de, de, de las noticias de hoy, está, la cuestión es, está de veras a Xochitl Gutiérrez Galvez contra las cuerdas, uno, dos, está atada a Felipe Calderón, está atada a, a Genaro García Luna, y luego, este, misma pregunta iba a ser para los dos, ayer, los periódicos de ayer, algunos hoy, los periódicos viejos, dan como el resurgimiento de Xochitl Galvez, de veras hay un resurgimiento de una mujer, que ha estado por meses atrasada, metida en su inoperancia, en su incapacidad, en sus limitaciones, ¿qué podemos esperar este César? Y luego la misma pregunta para, para Ramiro, que ha, que está metido en el tema también. Mira, fíjate Paco, yo creo que es más que obvio, si políticamente se conoció a Xochitl Galvez, en el sexenio de Felipe Calderón, porque realmente nadie la conocía antes de, de, de ese hecho, eh, pues por supuesto que siempre va a estar ligada, incluso mi columna la escribo en ese sentido, ¿no? Eh, Xochitl Galvez, este, y la guerra de Calderón, y ¿por qué lo explico así? Ella, por ahí sacó un video, y para las personas que no conocen cómo es el gremio militar, pues obviamente tuvo ciertas repercusiones en el gremio militar, en donde ella menciona que, eh, se está utilizando al personal militar para, eh, sacarlo de sus funciones básicas, para llevarlas a hacer otro tipo de funciones, pero ella comete un error al mencionar que como su hermano es general, y muchos amigos de su hermano son generales de división, entonces, como que enfocó el discurso hacia estos generales que son amigos de su hermana, ¿no? Y se olvidó de lo que es lo importante, el grueso que existe en el ejército, que es el personal de tropa, el personal de oficiales y de jefes, ¿no? Y creo que esa es la estructura básica del ejército, pero le reconozco un punto que es importante, que es, volteó a ver a este gremio, que aunque no sabe cómo hablarle, sí tiene al hermano, para que le pueda explicar y le pueda decir, porque ha habido un problema, a lo mejor la gente no se da cuenta, y se da por un hecho que todo el personal militar forzosamente tiene que votar por la candidata del gobierno que está en este momento, y no es así, es una comunidad muy grande que también ve por sus propios intereses en cuanto a las mejoras que se puedan llegar a tener. Pero explico cómo, aun cuando muchísimos elementos militares terminaron perdiendo la vida o terminaron presos, muchos de ellos siguen reconociendo a Felipe Calderón como que fue un presidente que les dio beneficios que ningún otro presidente les había dado. Y que creo que esa parte es importante porque Xochitl Galvez va a querer explotar esos puntos. Si bien es cierto, ya no sabe a lo mejor cómo acercarse, su hermano, que es general, sí sabe cómo ir metiendo por ahí el tema, y creo que Morena tendría que voltear de esa parte. Yo lo explico rápidamente para las personas que quieran checar mi columna, que escribí en la silla rota, donde el personal militar es el personal que se encuentra en activo, el personal que se encuentra en retiro, y el personal que ya es exmilitar, ¿no? Aquella persona que estuvo en el ejército y que por cualquier motivo se dio de baja, se desertó, se fue, pero es exmilitar. Bueno, en un número conservador estamos hablando de cerca de 900 mil personas que son parte de ese grupo, y eso lo multiplico por cuatro. ¿Por qué? Porque por lo general son jefes de familia o forman parte de una familia, pero su opinión es tomada en consideración. Lo cual nos da un número muy conservador de 3 millones 600 mil personas, las cuales estarán en edad de poder ejercer un voto y que podrían ir a favor o en contra de cualquier candidata o candidato. Y creo que es importante no confiarnos. Creo que es importante también hacer ese trabajo, es trabajo que se hizo en el Estado de México y es trabajo que se hizo también cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República y que varios generales retirados, yo entre ellos, hicimos ese trabajo para con el personal militar. Y creo que valdría la pena que ellos no perdieran de vista a ese gremio que no saben muchas veces cómo hablarle, pero que es muy noble y que sencillamente nada más tomarlos en consideración, cosa que por lo menos hasta ahorita Moreno lo ha hecho. Ramiro, ¿se puede inventar Xochitl Galvez? Pues nada más el domingo, yo leí los periódicos el lunes y el martes y prácticamente ya tenemos a una nueva Xochitl Galvez, tenemos a una mujer, bueno, se acerca al ejército como dice César, como no lo ha hecho Morena, es un sector, pero se puede inventar una mujer que ha pasado meses en la oscuridad o meses en la que le han salido atrás una historia oscura, pero terrible. Es que me parece muy chistoso, me creo Paco, porque ella, sobre todo Xochitl Galvez, dentro de las atribuciones imaginarias que le asignó la derecha a decirle que básicamente ella era como la mejor, digamos, como el mejor contraste que se podría tener contra este gobierno de izquierda, o sea, le disfrazaron la imagen de indígena, que no es indígena, de ingeniera exitosa, que tardó más de 30 años en hacer su supuesta tesis, una persona que tiene negocios por 1.400 millones de pesos, que es muy mala para hablar, buena para denunciar, quién sabe cuántas demandas tenga, y que le tienen que poner seis teleprompters para que pueda hilar una frase completa, y que de repente los medios de la derecha durante este domingo infausto hayan comparado su discurso con el de Kennedy, ¿no?, como diciendo que, y de repente tratando de justificar este discurso, diciendo, no, qué bárbaro, lo que ha hecho Xochitl Galvez quedará para la historia, para la historia de quién, ¿no?, para la historia de su imaginación, no hay, o sea, es como nació, su candidatura nació muerta, la derecha no tiene respuesta en este momento para las cosas que se están haciendo, no hay, no hay manera porque para, para poder, para poder derrotar un gobierno, un gobierno que está haciendo las cosas bien en su mayoría, requerirías no solamente que tener un discurso coherente, porque se habla de coherencia de discurso, por ejemplo, la construcción del discurso de López Obrador no se hizo en seis años, se hizo en más de veinte, y él especificó claramente qué es lo que se tenía que hacer durante estos veinte años, y cuáles eran las medidas del gobierno que iba a tomar, este, y frases muy pegadoras por, por el bien de todos, primero los pobres, este, la, la corrupción se va de arriba hacia abajo, hay muchas cosas, ¿no?, dentro del lenguaje, dentro del lenguaje político mexicano que llegaron para quedarse, gracias a la habilidad comunicativa de López Obrador, porque también en política se tiene que tener habilidad para comunicar, ¿qué nos comunica ella?, no nos comunica absolutamente nada, ¿no?, porque no, no tiene, no tiene nada que ofrecer, entonces la gran tragedia, la gran tragedia para, para la derecha en este país es, no tiene absolutamente nada que comunicar para contrastar lo que está haciendo con este gobierno, yo por eso siempre lo pregunto, bueno, ok, este, ustedes tuvieron ochenta años, tuvieron doce años en PAN, tuvieron setenta años en PRI, ¿qué, qué podrían ofrecer que sea mejor que lo que está haciendo este gobierno?, esa es la pregunta que siempre tenemos que hacer. Durante estas batallas interminables en Twitter, donde la gente es, todo está mal, no, es pésimo, no, este, oye, este, el, el aeropuerto de Central Avionera, oye, el Tren Maya, van a asesinar Mamuchis, los aureos, este, por el paso del Tren Maya, o sea, cosas que no tienen ningún absoluto, no tienen absoluto sentido, entonces, ahora que lo estamos viendo, sobre todo con Xochitl, el plantear esto de un relanzamiento cuando las encuestas hablan de diferencias entre veinte, treinta, cuarenta puntos, pues no tiene ningún sentido, ella misma lo sabe, lo saben ellos. Oye, Ramiro, lo que pasa es que ahora sí que el que no, no, no conoce un banquete a cualquier taco, le llama, este, banquete, ¿no?, por el amor de Dios, esta pobre mujer no, no ha sabido articular nunca, más allá de tres o cuatro frases, entonces, cuando va a leer de corridito, pues todo el mundo quiere salir a aplaudirla, pero bueno, ya llegará el colmo de quererla comparar con Kennedy, por el amor de Dios, y lo platicamos en el chat, ¿te acuerdas?, ¿no?, para que la gente lo pueda saber, la oposición está en un grado en que no puede aceptar nada bueno de este gobierno, porque entonces no podría controlar la narrativa. Y, obviamente, no puede reconocer que la economía mexicana está muy bien, que el dólar está bajo, que no solo es por el hecho de cuestiones externas, como ellos dicen, porque también vemos al euro, que es, está muchísimo más bajo que en los exenios anteriores. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa estabilidad que da el gobierno, no pueden reconocerlo, entonces tienen que salir a atacar, a inventar, ¿no?, porque si no, la narrativa la pierden, porque ellos tienen que decir que todo está mal, no hay absolutamente nada bueno en este gobierno, casi casi estamos como un dictador, pero un dictador al que le puedes inventar la madre, ofenderlo todos los días, y no te pasa absolutamente nada. A mí, que sí me tocó vivir en otros exenios, en donde fui secuestrado y torturado, ese sí era un dictador, no como en los tiempos que estamos viviendo ahora, que cualquier persona, si quiere llamar un poquito de seguidores te gusta, que se ha encontrado hacia la 4T, sale a atacar al presidente de la República, y están sin novedad, no les pasa absolutamente nada. ¿O tú cómo lo ves, Ramiro? Pues es una de las dictaduras más extrañas, pero también hay que recordar la naturaleza de las palabras. El término dictadura se fue desnaturalizando, desde los griegos, ¿no?, y aparte, yo recuerdo ahora mismo que lo mencionas, y el término dictadura, pues obviamente los griegos nos dejaron muchas cosas bonitas, y nos dejaron, digamos, la divulgación de la filosofía, nos dejaron muchas cosas, y nos dejaron muchos mitos. Yo hace rato pensaba en el mito de la derecha, la derecha en este momento, Xochitl y toda la derecha, todos, todos los agoreros del desastre en las redes sociales, la derecha en general de México están condenados a empujar la piedra de Sísifo, ustedes han de recordar que en la Odisea hay un capítulo donde se habla de Sísifo, un tipo que es castigado, es castigado con empujar una piedra hacia una colina, y siempre que llega la piedra hacia la colina, cae de nuevo, y tiene que regresar a empujarla eternamente, esa piedra hacia arriba, el mito de Sísifo, para los que lo quieren buscar aquí en el auditorio, pues la piedra de Sísifo es lo que está sufriendo la derecha, empujan su mentira casi hasta llegar a la cima, entonces vuelven a caer, y se repite constantemente, porque lo que hemos visto es la construcción de miles y miles de mentiras para tratar de construir una narrativa, pero en esta narrativa realmente no sucede absolutamente nada, porque cae la piedra de la mentira hasta abajo, y otra vez el Sísifo de la derecha, la piedra del Sísifo de la derecha, es empujada de nuevo hacia la cima, sin llegar nunca a su objetivo, y esa es la gran tragedia de la derecha, que obviamente están totalmente, como bien lo decía César, están totalmente desarticulados, obviamente pues el problema de la derecha en México es que se enfrentan a una contranarrativa que es muy poderosa y se llama Mañañera, como lo hemos dicho muchas veces, para chingarse al presidente hay que tomar un curso, lo malo que el curso lo da a él, no le van a ganar nunca, entonces vamos a seguir viendo este tipo de desenlaces, piensa la gente, aunque nosotros lo metamos a Twitter de vez en cuando a pelear, César lo hace muy bien, ver a la derecha intentar construir una realidad virtual en el 20% a la población mexicana que son los únicos que usan Twitter, el otro 80% le importa un carajo, todos esos tuiteros malvibrosos que están intentando propagar una narrativa que solo le llega al 20% a los mexicanos, entonces pues te digo, esa es la gran tragedia, y triste la calavera de Xochitl, de saber a ella que lo único que están haciendo es, digamos, se le llama un tonto útil, a ella la están aprovechando, y ya está la rebatinga por las candidaturas, ya Ricardo Anaya, Marco Cortés, Alito, todo el mundo está peleando por comprarse seis años de impunidad con una senaduría, con una senaduría, le digo yo, plurinominal, porque a eso van a ir nada más a cenar, porque no van a hacer absolutamente nada y comprarse un trozo de impunidad, mi querido Paco. Hasta más Leo Fabio Beltrón, ya le entró, pero yo tengo una pregunta para los dos a propósito de la narrativa, ¿cómo va a controlar Xochitl una narrativa cuando no tenga teleprompter? Pues esa va a ser la pregunta del millón de dólares, mi querido Paco, a ver, imagínate cuando de repente escuchamos, hay que reconocerle algo a Xochitl, al no tener propuestas, ha tenido que ser ahora mucho más agresiva, al grado de salir a decir, vamos a preguntarle a Claudia si sí va a ir a los debates, preguntarle si le dieron permiso, porque ella está creando que quien tenga que responder es Claudia, y otra fue el hecho de cuando le preguntan, oiga, ¿y qué opina usted de García Luna? Porque por más que lo queramos, que es lo que hablábamos desde un principio, Xochitl va a estar ligada procesamente a Calderón y a la guerra de Calderón, y a García Luna, es, por más que lo quiera, es cuando Xochitl se va a conocer, nadie conocía a Xochitl, es cierto, porque la manda llamar, pero ella realmente en el sexenio de Felipe Calderón es cuando se convierte en delegada, cuando la empieza a conocer un poco más la gente, y cuando, en teoría, ella sale a modificar, ¿no?, como dice su hija, ese acento indígena, y pues, por más que no quiera, pues obviamente ella va a estar ligada a esos temas, y cuando ella regira con una pregunta, es, pues entonces que le pregunte a Omar García Jarpus, ¿qué opina de García Luna? Te demuestra que al no haber propuestas, lo que están haciendo es tratar de crear una retórica, y esa retórica es contestar, como es tan ignorante, con todo respeto, ese video en donde le preguntan qué son los grupos de poder fáctico, y ella le pregunta a Marco Cortés qué significa fáctico, te demuestra, pues obviamente, el nivel de ignorancia que tiene la candidata, y cuando tú te das cuenta que ella, se ve que le dio en un curso en donde le dijeron, cuando tú no sepas qué contestar, voltea la pregunta, y hasta ahorita parecería que les ha funcionado, no por el hecho de que tenga impacto, sino porque todos estos pseudoespecialistas y comentócratas al servicio de estos grupos de poder fáctico, ¿no?, de la derecha, pues salen a darle eco a esas preguntas. Si tú lo analizas, realmente nunca contestó qué es lo que opina de García Luna, ella voltea la pregunta, entonces el tema ya no es lo que contestó, o que evadió la pregunta de García Luna, y creo que eso es lo que van a tratar de hacer durante todo lo que resta de la campaña, porque saben que no tienen positivos, entonces van a tratar de explotar los negativos, y es muy perverso, pero para los fines que ellos están buscando, que recordemos es que no se puede llevar a cabo el plan C, porque saben que la presidenta de la República está perdida, creo que les podría empezar a funcionar, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, si queremos que la transformación siga creciendo. Ramiro, mira, está bien, la retórica, la narrativa, pero la cuestión es, ¿qué va a hacer Xochitl en los debates? ¿Qué esperas tú que tenga una mujer tan limitada como ella? No tienen idea, o sea, no han visto, si ven videos de Claudia Sheinbaum defendiendo el resultado, o sea, peleando el resultado de la elección en el 2006, ahí se van a dar cuenta de lo articulada que es Claudia, Claudia se está guardando sus mejores armas para los debates, yo sé que va a ser una total y absoluta masacre, ya lo sabemos, no hay punto de comparación, este sentido que pretenden ellos, o sea, saben que no hay manera, obviamente, como bien dice César, van a, después de los debates, acuérdense, hay momentos maravillosos, sobre todo, por ejemplo, los debates de López Obrador con Mil y todos ellos, que le echaban un montón, hay una foto muy reveladora donde están los tres candidatos, el Bronco, Anaya y Mil platicando muy animados, y está al fondo López Obrador solo, ¿por qué? Porque los otros tres candidatos representaban exactamente lo mismo, y ese momento que tengo, porque también tiene que ver con el efecto simbólico de este tipo de cosas, la simbología muchas veces juega un, juega un, este, juega un papel muy importante, de los debates, por ejemplo, López Obrador quedan dos momentos maravillosos, el momento en que le llama Ricky Riquín Canayín, que es divertidísimo, y el momento en el que se acerca, invadiendo el espacio López Obrador, Ricardo Anaya, y López Obrador agarra su cartera y la esconde, se la voy a guardar, nomás la voy a robar, nadie se acuerda de lo que se dijo en los debates, pero sí se acuerda de esos dos momentos puntuales, eso puede pasar muy probablemente en el debate entre Claudia y Xochitl, y no sé quién, quién de los tantos sangrones de MC Bayasair, parece que es cierto, dicen en el movimiento ciudadano, pues todos son sangrones, y se pelean, Alfaro, Álvarez Maínez, Samuel García, Dante Algao, son pesadísimos todos, dicen, pues vamos a escoger un candidato que sea sangrón y joven, pues ahí van a mandar a Álvarez Maínez a tratar de jalar agua para su molino, pero yo nomás para terminar mi participación, diría que en el caso de Xochitl, lo que le preguntó a Marco Cortés, no es un poder fáctico, es un poder fársico, porque ya la derecha se ha convertido en una farsa, mi querido Paco. César, y en ese contexto, ¿cómo entendemos el tratar de revivir o traer de nueva cuenta a Lorenzo Córdoba como orador único en la marcha, para la marcha del 18 de febrero, que llaman ciudadana, pero que sabemos que es el PRI y el PAN, ¿cómo podemos interpretar esto con una mujer que ha sido incapaz y que ahora, bueno, están haciendo lo que hicieron cuando la destaparon, ¿sí? La mujer maravilla. Mira, lo que pasa es que ellos están tratando de replicar, mi querido Paco, los pocos éxitos que han tenido. Y acuérdate que ellos, cuando convocan a esta marcha del 1 no se toca, realmente hubo una convocatoria importante porque la gente pensó que realmente era un movimiento ciudadano sin intereses de carácter político. Al día de hoy se dan cuenta que lo que se dijo en su momento era completamente cierto, que el problema no es quién era el árbitro, sino que la persona que estaba presidiendo ese órgano que es el árbitro tenía un marcado interés a favor de la derecha en este país. Y al día de hoy nos vienen a dar la razón. Pero ellos piensan que quien creó ese fenómeno no fue el hecho de decir mentiras respecto a que querían atacar al INE, que querían cambiar las reglas del juego y casi, casi seguir vendiendo esta idea del dictador. Entonces ellos piensan que es la figura de Lorenzo Córdoba quien pudo convocar esto. Hoy me parece que se van a dar cuenta de la gran diferencia que habrá entre un movimiento que quiere llamarse de la sociedad civil y que van a llevar a un orador único como Lorenzo Córdoba y se darán cuenta que no tiene el arrastre de lo que en su momento era un instituto como el Instituto Nacional Electoral en donde la gente genuinamente pensó que era un acto apartidista con la intención de proteger el derecho del voto y verán ustedes se van a dar cuenta la gran diferencia que va a haber en contra la convocatoria de la gente porque si algo tiene el pueblo mexicano es que cada vez está muchísimo más politizado muchísimo más informado pero no han entendido lamentablemente mira y creo que es algo que ha pasado muchísimo que pasa con todas aquellas personas que llegan a darte clases de lo que tú quieras cualquier persona de las que nos está escuchando pero que en la práctica no sabe realmente cómo hacerlo creo que eso es lo que le pasa a una persona ¿no? ultra derechista como Claudio de Quince González que no conoce realmente la forma de pensar del mexicano piensa que tratando de replicar lo que fue en su momento el ILE no se toca y que quien estaba encabezando la Lorenzo Córdoba pues va a tener el mismo éxito y se dan cuenta que no es así porque incluso Lorenzo Córdoba es una persona que no se ha de comunicar con la clase media ni con la clase baja de este país él habla para un grupo en específico que se sienten privilegiados y que en México son los menos Ramiro se quita se quita Lorenzo la máscara y se pone el traje del pan que siempre ha tenido totalmente o sea obviamente en este sexenio nos dimos cuenta todos que que Lorenzo Córdoba pues se convirtió en un partido de oposición estando en el INE todo lo que hizo hizo todo lo que estaba a su alcance para sabotear la cuarta transformación Lorenzo Córdoba es el mejor ejemplo del burócrata millonario de la burocracia dorada inquistada con todas las prestaciones del mundo con un asunto exageradísimo yo lo he dicho en otras intervenciones Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son los únicos personajes que han sido tan notablemente tendenciosos que si yo les preguntara ahorita quién es el director del instituto electoral de Estados Unidos en Francia no sé en Ecuador en China nadie sabría en algún país desarrollado nadie sabría quién es el director de un instituto electoral México es el único país en el mundo que tiene yo creo no en el mundo yo digo en la galaxia tenemos el instituto electoral más caro en toda la galaxia lo que se mueve ahí como instituto electoral que solo tendría que servir para organizar elecciones para hacer un poder fáctico que suba y baje el switch cuando les pega la gana y esto que está demostrando ahora es obviamente lo que todos supimos y lo que siempre estuvimos denunciando que este cuate era un tipo que servía a los intereses de la derecha y obviamente como tú bien dices Paco ahí está el ejemplo claro ser orador único ciudadano tú no tienes nada que hacer andar de orador tendrías que haberte retirado con elegancia con gracia tendrías que haberte retirado a otras labores pero seguir metido en el tema de la política como o sea si no hubieses sido el director supuestamente el director de un organismo autónomo que tendría que haber sido imparcial en sus decisiones porque para eso te pone para organizar y vigilar elecciones no para no para inclinar la balanza hacia algunos partidos pues eso también es parte de la tragedia de la derecha tener a Lorenzo Córdoba conocido racista en estos menjurjes y pues obviamente eso también le enseña a la ciudadanía como enseñó como dijo mi querido César ahí cuando Marco Cortés publicó los acuerdos de cómo se iban a repartir también los organismos autónomos y luego salen a defenderlos de la derecha los organismos autónomos como imparciales y garantes de nuestra democracia pues ahí te das cuenta que están haciendo el absoluto ridículo y qué bueno que se desclare mi querido Paco César el jueves el jueves terminan las precampañas y entramos a un periodo que llaman ellos intercampañas en los que prácticamente se pueden hacer ajustes en los dos equipos de Claudia de Xochitl y bueno y ahora del nuevo participante en las elecciones de Movimiento Ciudadano ¿qué ajustes esperas tú que hagan para marzo cuando empiezan verdaderamente las elecciones presidenciales? mira Paco yo sigo pensando que va a ser en ese sentido Xochitl se da cuenta que ha estado cometiendo muchos errores muchos incluso ella misma abiertamente lo reconoce en algunos medios de comunicación en las entrevistas que va muy abajo en la selección pero trata de justificarlo y dice que sí tiene tiempo porque incluso cuando ella fue candidata para el gobierno de Hidalgo recordémoslo nuevamente en el sexenio Felipe Calderón ella pudo remontar 35 puntos pero aún así no le alcanzó para ser gobernadora entonces ella trata de vender la idea de que sí tiene posibilidades y que es una lucha cercana con Claudia Sheinbaum y trata de desacreditar a las encuestas que le dan una ventaja por más de un doble dígito entonces cuando nosotros nos damos cuenta que la campaña no está prendiendo porque no tienen propuestas pero sí ha sabido irse acercando a ciertos puntos que están descuidados por Morena empezamos a ver a estos personajes perversos que en este nado sincronizado en vez de contestar preguntas y que veamos a la precandidata que ya será candidata es decir la pendejie ¿no? y risa y risa pues ahora es contestar para no contestar esas preguntas es realizar preguntas y entonces todo este grupo ¿no? de cuentas afines a ella y estos periodistas y medios psicomontócratas pues saldrán a darle réplica ¿por qué? porque se dan cuenta de las limitaciones que tiene creo que vamos a ver todavía que se van a sumar muchísimos más personajes perversos y con cierto peso político y económico a favor de Xochitl ¿por qué? porque incluso muchos muertos políticos están tratando de revivirlos ¿para qué? para que aporten pero dinero ¿no? ¿por qué buscan repartirse con dinero? porque saben que los votos no van a llegar por parte de la gente pero que sí tienen un número específico de negativos que no quieren a la cuarta transformación que es por los que ellos están tratando de ir que eso les daría la oportunidad de tener escaños tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados me parece que eso es lo que están buscando porque saben que la elección está completamente perdida pero en la forma como quieren que la candidata por lo menos no se sigue exhibiendo sola entonces cuando no sepa qué contestar que entonces conteste las preguntas con otras preguntas y creo que eso negativo es algo que le gusta mucho al mexicano y desafortunadamente como no contesta y revira la pregunta con todo este grupito ¿no? de personajes que están alrededor pues tratarán de limpiar un poco la imagen de Xochitl tratándola de acercarla lo más que se pueda porque ellos tienen una idea de que si pierden por 20 puntos eso les da oportunidad de tener escaños en la Cámara de Diputados y Senadores el problema es que ahorita estamos hablando de más de 30 puntos lo cual él los dejaría sin ninguna posibilidad entonces eso es a lo que están apostando eso es lo que opino yo mi querido Paco Ramiro y mira antes de de que se me pase la honorable alcaldesa de Cuauhtémoc que nació a México ha dado a conocer el nacimiento de su partido político la verdad es que no debíamos tomarla en cuenta pero bueno siempre cuenta es parte de la de la parafernalia política de este de este país que puedes esperar de una mujer o de un partido que organiza Sandra Cuevas que muy yo digo muy similar al escudo de Estados Unidos ¿no? no es maravilloso lo de Sandra Cuevas porque da da imágenes para la cultura popular bella vestida de policía en cuatrimoto intentando llegar a la central de abastos peleándose con la gente ella diciendo que le va a partir en su madre Claudia Chambau ella con esta entrada luchística ¿no? y en esta esquina la mejor alcaldesa del mundo mundial Sandra Cuevas ahí está para la narración y suena la música de Rocky ¿no? Sandra Cuevas y lo miras y dices Xochitl tiene mucho que aprender a la cultura espectáculo político de Sandra Cuevas a mí me cae muy bien Sandrita Cuevas César le dijo le dio un consejo en Twitter ¿te acuerdas César? estuvo muy bonito cuando dijiste mira lo que hicieron contigo nomás te usaron y te desecharon igual con mi querida Lili Tellez este igual que todos precandidatos Enrique de la Madrid todos ellos ¿no? o sea ni siquiera le dieron el beneficio de la duda pretendieron hacer una elección ¿no? para que ellos se movieran para la alcaldía de la Ciudad de México que pues quieren ya hacerla ¿no? si llega a ganar Tahuada que no sea solo un cartel inmobiliario la Benito Juárez sino que el cartel inmobiliario puede expandir sus operaciones a toda la Ciudad de México y si se puede este pues a otros lugares ¿no? este modelo de gobierno que han implementado de que siempre yo les decía Marco Cortés ¿no? Marco Cortés ustedes siempre dan mucho más de lo que nosotros esperamos o sea les pedimos un edificio de cuatro pisos y nos dan uno de ocho o sea son geniales en el caso de Sandra Cuevas y en el caso de lo que planteaba César con Xochitl Galvez Xochitl Galvez que pues tienen que replantearse reinventarse porque ya va como la cuarta quita reinvención Xochitl Galvez y nomás no funciona yo creo que la única reinvención que le puede tocar a la derecha es cambiar de candidata pero ¿a quién pones en lugar de ella? cuando ya este modelo está tan desgastado yo le he dicho muchas veces el partido colorado en el Paraguay que dejó de gobernar el partido el gobernante en Japón que dejó de existir el partido comunista en la Unión Soviética que dejó de existir el PRI que está en proceso en proceso de convertirse en un en un este en un partido verde 2.0 o un partido de encuentro social 3.0 o sea el PAN que va a tener una de las votaciones más bajas históricas en esta elección federal lo que decían en Coahuila obtuvo solo 6% de los votos el PAN lo cual representa una tragedia lo bueno que fue una alianza con el PRI todo ese tipo de cosas mi querido Paco que nos hacen ver que obviamente lo que va a haber es toneladas de diversión con estos cuates porque no le atinan a una sola y bueno y mientras no le atinan yo sé que puedo platicar con ustedes un buen rato pero este ya nos comió el tiempo César con que nos dejas a donde te buscamos y recuerden hay que buscarlo en la silla rote si hay que buscarlo la columna la columna de hoy este en la silla rosa Xochitl y la guerra de Calderón con que nos dejas a donde te buscamos y yo les agradezco de antemano antes de que se despidan a los dos Paco como siempre es un placer estar contigo y con el buen Ramiro que es mi compadre al cual siempre me da muchísimo gusto poder convivir y platicar con él es mi cuaderno de doble de raya ¿no? y todos los martes escribimos una columna de opinión en la silla rota los jueves hacemos una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte utilizamos mi cuenta también que es arroba cesar gutipri igual en en tiktok y cesar guti respriego en mi canal de youtube en donde subimos algunas veces algunas de estas columnas para poder compartirla con la gente y obviamente los espacios que tenemos aquí en sin censura para poder compartir con todos ustedes ramiro con que nos dejas les agradezco de antemano a los dos un abrazo como siempre con que nos dejas a donde te buscamos y que vamos a hacer en esta intercampaña vamos a vamos a divertirnos este obviamente para los que quieran tener más datos para la intercampaña ya me llegan libros esta semana del nuevo del ficcionario voy a estar mandando los autografiados a los que quieran en página de autor ahí le mando firmado ya le aparté a César y a Paco les voy a apartar su libro para regalárselos autografiado este vamos a estar mañana estamos en mi canal a las 9 de la noche hora de México con mi amigo Jorge Lue cubano en el programa que tenemos junto con Marcelino este Brenes este desde el norte vamos a estar en mi canal todos los miércoles hacemos una transmisión de una horita para no perder la costumbre el jueves vamos a estar a las 8 de la noche 6 de la tarde hora hora de del pacífico 6 de la tarde hora del pacífico en mi canal de TikTok junto con Juan Ramón 888 para los que quieran ver se ponen buenas las pláticas ahí luego invitar a César al TikTok se ponen sabrosas intensas la gente es muy intensa ahí en el TikTok por eso por algo el presidente este abrió su canal de TikTok y decía a la gente que sí César y yo somos cuadernos de doble raya y el otro día me preguntaban César que sí realmente eras buen amigo y yo le dije mira si yo estoy en una dificultad dijera César me voy a agarrar a chingadasos con dos César ya estaría quitándose el saco para entrarle así de buen amigo es César le vale para que la gente sepa un tipo elegante pero es muy buen amigo y hay que agradecer la vida a este tipo de amistades es un placer siempre como siempre lo he dicho yo tengo muy pocos amigos pero los que tengo son para toda la vida y además jamás los niego al contrario a muchas personas por eso yo creo que no me se me ha dado esto de la política porque no tiendo a negar mi amigo pero déjame decirle algo Ramiro no anótame pero con uno comprado con un par porque ya me lo pidieron un amigo me pidió tú que lo entrevistas seguido por favor dile pero comprado yo soy escritor tú sabes yo sé de que vivimos a veces no vivimos bien pero no anótame con un par por lo menos porque ya tengo pedidos pues ya saben ahí los que quieran ir con los ejemplares autografiados ahí en mi página de autor o en twitter me pueden buscar ya me llegan ya voy a empezar a mandar todos los de la preventa a la gente que me compró mi preventa los ejemplares que me permitió ordenar un buen lote estoy muy agradecido con todos ustedes les agradezco su paciencia ya llegan llegan los ejemplares este sábado a estados unidos espero estar recibiendo acá en cenar el fin de semana porque el próximo jueves el próximo jueves me voy a puerto vallarta vamos a estar miguel martín alejandro rosado y yo vamos a estar el día 27 vamos a estar en la feria libro de puerto vallarta ahí iniciamos nuestra gira nuestra gira 2024 de los de los escritores y a ver en qué más eventos creo que vamos a estar en probablemente manzanillo gualajara zamora y no sé que otras ciudades se vayan acumulando para empezar el año y pues ya saben la gente siempre hay que buscar la verdad filosofar y pensar que este mundo es una maravilla y es un placer siempre estar con ustedes dos mi querido Paco y yo les agradezco mucho yo sé que se tienen que ir yo me quedo un rato porque sé que ya está el maestro Pepe Reveles ahí este me está esperando así que muchas gracias un abrazo para para los dos igual gracias hasta luego chau